qué dicen camaradas les voy a hacer un vídeo algo sencillo para los que me preguntan que si es necesario usar regulador de voltaje eso ya es opcional amigos no es como que muy obligatorio lo pueden usar les puede ayudar un poco pero la pregunta la del millón qué pasa si no le pongo un regulador de voltaje no pasa nada este ya lo trae integrado una de las cosas que me gusta por decir supongamos que alguien pasa están tocando ustedes en una fiesta o ahí en el patio tienen un evento y por x oye pasa a alguien y les desconecta su extensión o no si está directo lo que va a pasar es que entra como en un estado de protección explico tiene un circuito bien inteligente para que no se dañe la placa recuerden no costó 20 dólares viene bien equipada entonces lo que ustedes tienen que hacer nomás para resetear la de la desconectan la desconectan y la vuelven a conectar para que se otra vez empiecen en su estado para que empiece a mandar señales ya los amplificadores ya lo digo por experiencia otra cosa el fabricante me dicen hoy lo puedo usar sin fusible si se puede usar pero no lo recomienda el fabricante te pide como mínimo de 150 a 200 amperes oye pero qué pasa si le pongo 180 no pasa nada no lo recomiendan pero a nada lo pueden poner mientras y consiguen uno no se recomienda pero funciona claro que va a funcionar no hay que entrar en exageración a funcionar pero no lo recomienda el fabricante en caso de una de algún corto si está así fuerte a todo puede pasar hay que pensar en todo las puedo conectar si tengo si tengo esto es de 120 si pongo otra de 120 en cadenita se va a sumar a 240 amigos explico ponen la otra en un distribuidor le conectan los positivos negativos y ya va a aumentar la fuerza el amperaje y ya de aquí se van por decir cuál va a ser la principal ya sea viceversa lo pueden agarrar no pues si quiero trabajarlo a 14 pues la otra tienen que ir a hacer lo mismo de aquí las afinan explico no van a poner una que en 12 y luego la otra en 14 no tienen que afinarla ok entonces ya eso ya queda claro que otra cosa les puedo 13 y aquí ya lo le mueven al gusto no tenían 13.8 más que suficiente la verdad tiene sus ventiladores y ahorita están apagados bueno aún así esté tocando el audio bajito así que se escucha el bajito perdón se quedan apagados están muy fuertes si yo nunca los he escuchado así el las velocidades creo no estoy seguro si tiene dos o tres pero en el verano cuando está bien caliente a veces que en cuanto la prendo se siente como que como que tienen el sensor pues pero cuando van a escuchar fuerte esto es cuando están cargando de dos o tres pilas me explico ya en su auto es cuando empiezan a escuchar cuando empiezan a dar carrilla y entonces ya empiezan a ver el lo rojito de aquí el indicador esto a mí me prende yo no tengo pilas pero esto me enciende como cuando ya le estoy dando mucha un volumen algo justo esto ya empieza a subir un poquito a 10 aquí así muy muy no aprende así no es por prender no pero está muy fuerte es lo único que les pude decir una de las cosas que me gusta este modelo es de que es compacto es muy compacto para 120 estas estas estos estos modelos salieron muy pero muy muy buenos estos cargadores es un cargador para pilas la pueden usar ya sea con pila o directamente desde la de aquí de la fuente esto lo pueden usar no no pasa nada les va a alimentar muy bien el equipo esto me está alimentando por lo que es lo que es lo que es la tira led el estéreo obviamente pues está su bajo pero no lo que consume el procesador digital el md de 1800 y el ts 400 x 4 es lo que me está alimentando esta le he tocado por 10 horas y lo toco la toco así y está tibio amigos en serio que lo digo de buen cotorreo está tibia no le hago ni cosquillas ahora la pregunta del millón que pasa muy bien si le conecto una pila mucho mejor eso ya lo recomiendo cuando ponen de dos a tres cuatro bajos mucho mejor porque porque la pila lo que hace es que estabiliza en la corriente el voltaje le da más estabilización obviamente puede que hay caídas pero muy mínimas entonces el audio es muy agradable me explico pero porque tú no le pones filas o porque de por si ya está algo pesadito de por si yo por eso traerles trabajo de trabajo de media ir en la madera que tan delgadita es pero obviamente es madera no se me debe está muy resonante este es mucho peso va pero es que hay pilitas eso es el ojo al criterio de cada quien si les quieren poner pilas aparte que para hacerlas como portátil está bien eso ya es de cada quien yo no yo estoy estoy muy a gusto y prefiero mejor siempre está conectado al contacto para no tener fallas de que hay que cada quien se respeta pero yo las aguas y me gusta si es lo que era la intención y pues está a la perfección entonces como lo que les decía volviendo al tema del principio es necesario usar un regulador de voltaje de casa es opcional amigos de eso ya se los dejo a cada quien que puede ayudar puede ayudarnos la gran cosa pero pues está más protegido pues el equipo la fuente les puede ayudar porque no nunca se sabe acuérdense que cuando pasa un corto el corto tiene que dar el trancazo tiene que salir por un lado ya sea por el ampli si no está protegido por una bocina un agudo acuérdense que tiene que aterrizar tiene que salir el trancazo entonces no cae mal este cuidar el equipo es lo que les quería comentar hay muchas marcas de los cargadores lo que tienen estas plantas que son muy superiores a muchas en la copa y en el mercado la competencia es que son 100% silenciosas es lo que tienen estos cargadores que son muy pero muy silenciosas aún así tengan el que el equipo bajito ni se escuchan los ventiladores en esta no en la de acá en el stepson que tengo si es un poquito más ruidosa créanme pero por qué porque es menos potente me explico tiene que refrigerar más se calienta más está como que más forzadita pues por decirlo así de esa manera es muy eficiente es muy eficiente para que no quede y para que no quede en la imaginación dejen se las muestro aquí rapidito miren es una chulada está muy bien está esta nueva yo lo que tengo pensado hacer yo lo voy a trozar esto yo siempre en otros vídeos recomendaba que no pero es una batalladera no se dañan cuando están flojas me explico en la otra en la otra en en esta que tengo aquí le puse 1 como este así lo explico no pasa nada pueden ir a un lugar donde venden las extensiones americanas y lo pueden adaptar le trozan de aquí y lo pueden hacer nomás cerciorense que esté bien bien hecho el trabajo y así se van a evitar de que se dañe porque ves que están cargando pilas en el carro y todos los están escuchando con el carro con el suizo abierto el carro apagado y si están a la larga se les puede dañar un filtro de los que tienen integrado amigos no me acuerdo el nombre exacto pero explotó en la pues los especiales manda ya un les bote el breaker en su casa entonces evitense de problemas mejor desde un principio o si tienen un buen yo le he puesto buenos buenos y aún así no los quieren yo como tienen nomás dos pin no se agarra bien me explico no se agarra muy bien el otro el otro este es diferente se trae los tres y pues se agarra bien en su adaptador universal pero si esto es una chulada la verdad no tengo problema la otra vez lo quería usar quería cargar las pilas de amigos quería pues aprovecho no quería tocar el carro que estuviera apagado con suizo abierto más pero no me acordaba que no le he puesto a la otra punta y dije no 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 se me había olvidado y yo sé que si están con falsos sit y que prende que se dañan son delicadas por eso se van a conectar se van a conectar bien ahí se va a quedar nada que se apagó que se prendió me explico lo digo por experiencia entonces quiero que quede claro eso son unos cargadores muy excelentes hay muchas marcas no no están estas no me las sé de memoria las conozco obviamente pero hay muchas marcas muy excelentes lo quiero yo reconozco que en brasil las plantas tienen muy buenos bonitos diseños no parecen se ven muy bien pues no parecen de trabajo así hay unas plantas que son muy feas amigos y estas están bonitas la verdad todas están bonitas parecen amplificadores así como los dos es pues sí como estos estados de los mirados así redonditos parecen los bonitos pues estas plantas la recomiendo no se van a arrepentir pues yo creo que ya les voy a finalizar les quería compartir esos detalles para los que tenían la duda fíjense qué punto se ve el el pero así está el rollo saludos y bendiciones a todos muchas gracias por el apoyo saludos muchas gracias acá